La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Con tus besos me haces sentir bien Simplemente me encanta tu forma de ser Cuando caminas matas a cualquier hombre Y yo contigo neta si me enamore Me traes bien loco todo el día pensándote Me atrevería a llevarte banda tal vez Escribirte canciones, gritar tu nombre Se me hace que ya tengo con quien Vivir la vida, recorrerla constante Conocer lugares románticos también Llevarte a la luna, bajarte la donde Tú que eras mi hija sabes por ti pelearé Seré el hombre que te dé lo que tú desees Yo sé muy bien con verte que tú me quieres Cuando estoy contigo se me lleva el martirio Tú me tranquilizas al hablar bonito Ahí estás cuando te necesito Completas mi vida como un libro Error no has tenido, perfecta te miro Y si algún día es que discutimos Sé que nuestro amor no es desunido Pase lo que pase estarás conmigo Nada es mejor que acariciarte Todas las noches recorreré tu bella piel Hermosa siempre sino con maquillaje Tu vestidura tan casual no pretendes Por eso me enamoré la primera vez Supe contigo que iba a ser diferente Ojalá que lo nuestro nunca se acabe La piel se me enchina Cuando tú te arrimas Tu linda sonrisa Eso me cautiva Por el oído dices cosillas Muerdes tus labios y me hipnotizas Cierra las cortinas Prende unas velitas Lo que quiera ahorita Tú lo quieres igual Esta rola va pa' ti mi niña Mil gracias por tenerme en tu vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video